PoliTips Cordial saludo Voy a presentar el tema de e-commerce o comercio electrónico Lo podemos definir como un conjunto de transacciones e intercambios de información con fines comerciales, los cuales interactúan utilizando tecnologías de información para extender el comercio mediante ventas, compras, marketing y suministro de productos y servicios a través de Internet El objetivo es simplificar transacciones, movimientos financieros y servicios de atención al cliente buscando ventajas competitivas mediante la publicidad y promoción de marcas a través de la red ¿Quiénes intervienen? El cliente, el que desea comprar un producto La tienda, quien ofrece los artículos El banco, quien intermedia para recibir el pago Medios de pago El medio de pago más importante es a través de la tarjeta de crédito Le sigue la tarjeta de débito Las transferencias Operaciones no bancarias, como en el caso de Efectiva, Loto Y una pequeña proporción se hace en cheques En cuanto a la seguridad Podemos decir que la página más segura Es aquella que tiene el candado cerrado en URL Se puede decir que es el certificado En cuanto a los pagos seguros en línea de entidades como PSE Payute Y Mercado Pago Estas entidades emiten códigos Por cada una de las transacciones Dando seguridad al cliente Se sugiere no suministrar claves Ni que sean visualizados al momento de digitarlas Hay que verificar la autenticidad Que sean legales, recomendables, confiables y seguras Como herramientas de seguridad Se recomienda el password o contraseña Algunos clientes utilizan la firma digital En cuanto a ventajas Existe la facilidad y rapidez para comunicarse No hay necesidad de manejar dinero en efectivo Hay tiendas disponibles las 24 horas del día Durante todo el año Se brinda un servicio innovador y de pago seguro Compite en un libre mercado mundial Con igualdad de condiciones Se puede decir que hay reducción de tiempos Espacios físicos y seguros La comercialización es global Y por último podemos anotar La flexibilidad en los métodos de pago En cuanto a las desventajas No hay relación personal entre los integrantes Imposibilidad de probar el producto antes de comprarlo Dependencia absoluta de internet Existen costos adicionales Difícil aceptación por clientes conservadores Desconfianza del método de pago Y la calidad del producto Y hay inseguridad por fraudes En cuanto a las plataformas E-commerce tenemos Alibaba.com El Mercado Libre Daftis Carvajal Amazon Despegar.com Alcosto Ebay OLX Entre otras Muchas gracias Politécnico Gran Colombiano ¡Gracias por ver el video!